Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te traigo un vídeo en el que te quiero mostrar una extensión muy interesante para realizar traducciones, pero además para realizar traducciones de forma lo más cómoda posible que al final es el objetivo principal de lo que andamos buscando. ¿De qué extensión te quiero hablar? Bueno, pues te quiero hablar de una extensión de producción propia de una extensión que implementé hace algunas semanas y que en estos últimos días he estado actualizando para llevarla a la versión actual, que yo creo que es bastante usable y bastante potente, ya verás. Esta extensión, que se llama Translate Assistant, es una extensión que, como te digo, lo que te permite es traducir directamente desde cualquier idioma a cualquier otro. Bueno, desde cualquiera tampoco. Desde los idiomas soportados a otros idiomas soportados. Y se basa en un servicio que se llama DeepL. DeepL es un servicio como el que estás viendo aquí, a ver si podemos ver alguna cosa, que permite la traducción rápida, segura y eficaz. Te permite una traducción de texto ilimitada, traducción de archivos, traducciones personalizadas. ¿Cuál es el inconveniente? Bueno, pues el inconveniente de esta extensión es que es una extensión de pago. Es una extensión de pago, con lo cual, pues tienes que tener en cuenta esto. Tampoco es tanto problema porque te permiten realizar traducciones hasta 500.000 caracteres. Que, bueno, pues dependiendo de lo que hagas, a lo mejor se queda corto. Pero bueno, si se queda corto y estás utilizando un servicio de otros, pues es normal que pagues. Yo lo que he estado probando de esta extensión, lo que te puedo decir es que funciona muy bien. Quiero decir que las traducciones, las traducciones que proporcionan este servicio, están muy bien, muy bien, pero de verdad que están fantásticas. Así que nada, pues esto es un poco lo que quería mostrarte y vamos a, por ejemplo, a ver si puedo hacer, si puedo volver donde estaba ahora, antes, aquí, Translator. Vamos a buscar una página de noticias. Lo que no quiero es copiar y pegar, pero bueno, find the latest breaking news and information. ¿Ves? Dicen que es mucho más rápida que Google, pues hablan de cinco a seis veces que utiliza redes neuronales, etcétera, etcétera. La verdad es que la extensión está muy bien, digo la extensión, el servicio este está muy bien, ya te digo que funciona perfectamente. Vamos a la instalación de la extensión en cuestión, que yo la he llamado Translate Assistant. Aquí la tenemos. Translate Assistant, tiritin, tiritin. Esto es la captura de pantalla que he puesto, bueno. Y te recuerda que para utilizar esta extensión tienes que instalar API Key, la clave de DPL. Vamos a instalarlo. Le decimos que instalar. Y rezamos para que todo vaya bien. Y aquí está. Aquí la tenemos. Copia automática, nos permite traducir D a A, lo que si te das cuenta aquí yo no puedo escribir nada actualmente. Y aquí tampoco puedo escribir. ¿Por qué? Porque esta extensión está pensada precisamente para copiar, copiar y pegar. Así que vamos allá. Lo primero es configurar, realizar la configuración, que está preferencias de la traducción. Y si te das cuenta aquí, bueno, aparte de el idioma, de inglés a español, algunas opciones que tienes. Y aquí es donde tienes que poner la clave API Key. La clave API Key se encuentra directamente en la página web de, en tu cuenta de DPL. Si no, te tienes que crear una cuenta de DPL y activarla. Ya está. Una vez hecho esto, simplemente, bueno, aquí nos permite configurar, tema claro y tema oscuro, que aquí prácticamente no se nota gran cosa, porque básicamente con el tema que hay, pues poco se puede hacer. Te permite seleccionar que muestres notificaciones, que le voy a poner que sí, para que veas un poco el efecto. Y además te permite seleccionar el atajo de teclado. En principio voy a dejar este, Super T, que lo que hace es que todo lo que esté en el portapapeles, cuando utilices el Super T, lo va a copiar. ¿Vale? Cerca de, bueno, en la cerca de poco te dice, la versión, te dice un poco todo este tipo de cosas que pongo yo siempre. Bueno, pues aquí lo tienes. Voy a cerrar esto, que ahora ya lo tenemos. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, vamos a hacer, vamos a buscar, igual que hemos hecho anteriormente, news, y me voy a abrir un editor. Editor, editor de textos. Vale. Más que nada, espérate que me he pasado yo así. Más que nada, para poder pegar aquí las traducciones y para que vayas viendo un poco lo que te cuento. Bueno, en el menú, fíjate que tienes. La copia automática, ¿qué es lo que hace la copia automática? La copia automática lo que hace es directamente lo que copies, o sea, lo que traduzcas. Digamos, lo primero que tienes que hacer es copiar un trozo de algún artículo o de lo que sea. Vamos a ver si me deja aquí. Copias un artículo con Control C. Vale. Una vez lo tengas copiado con Control C, lo que tienes que hacer es traducirlo. Para traducirlo, lo que tienes que utilizar es Super, la tecla Super o la tecla Windows, como tú la quieras llamar, Super T, que lo puedes cambiar. Y esto lo que va a hacer es traducirte lo que está en el portapapeles. Si tienes seleccionada esta opción, la de copia automática, lo que va a hacer es copiarte la traducción directamente al portapapeles de nuevo. Así, por ejemplo, vamos a ver si podemos encontrar algún artículo que sea un poquito más largo para que veas un poco de lo que te estoy hablando. Por ejemplo, todo esto de aquí. Vamos a copiar todo esto. Control C y Super T. ¿Ves? Ya dice Translate Assistant, traducido. Y si yo ahora pego aquí, Control V, ¿Ve? Ya lo tienes aquí traducido. En comentarios separados, publicados el domingo, Stottenheim, tal, 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 y también, tal, 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 que los gobiernos occidentales deben seguir apoyando a Ucrania para disolver futuras agresiones del presidente ruso Vladimir Putin. Stottenheim declaró al periódico alemán, ¿ves? Es brutal. Y además, lo tienes aquí, aquí tienes lo que has copiado y en el A, pues tienes la traducción. Esto también te permite hacer otra cosa adicional, que es aquí añadir, a ver si me deja, no sé si me va a dejar. This is an example. Lo que pasa es que no se ve. ¿Veis? Ya me la he vuelto a traducir y ahora lo puedo ver aquí. Bueno, ahora realmente lo podría pegar aquí. Este es un ejemplo. Copiar y pegar aquí, bueno, pues está un poco limitado por las posibilidades que ofrece esto, pero bueno, te da una idea de lo que estás haciendo y sobre todo el tema de la copia automática es que es brutal, porque ya has visto que rápidamente, por ejemplo, seleccionas todo esto, control C, Windows T, ya lo tienes traducido. Control A, control V. Es que es espectacular. Y funciona así de sencillo. Aquí ya lo tienes instalado. Bueno, Translate Assistant. Aquí tenemos las opciones. Translate Assistant. Y desde aquí, de nuevo, puedes acceder a la configuración. ¿A qué tienes una configuración básica? Puedes elegir los distintos idiomas que hay disponibles. Ya has visto que hay aquí unos pocos. Los distintos idiomas de destino. Te permite dividir las frases o mantenerlas todas unidas. Te permite mantener el formato. Te permite elegir el lenguaje, si vas a utilizar un lenguaje más o menos formal y, por supuesto, la URL de la API que vas a utilizar y la clave API de DPL. Respecto al estilo, te permite seleccionar si quieres mostrar o no notificaciones. Esto, bueno, pues depende un poco del uso y hábitos que tengas a la hora de trabajar con las notificaciones. Lo cierto es que si abusas mucho de las notificaciones, al final te cansas y, bueno, pues termina por ser un poco una pesadilla. Por eso he añadido esta opción para que en cualquier momento las puedas desinstalar. Y luego, bueno, pues se lo acerca de que ya te lo he instalado, ya te lo he mostrado anteriormente. Y esto es lo que quería mostrarte. Quería enseñarte exactamente cómo funciona esta nueva extensión que he implementado. Ya has visto que funciona la AMAR de bien. Funciona fantástico y tiene muchas posibilidades. Así que, nada, espero que la disfrutes. La tienes ahí disponible. Por supuesto que está el código fuente disponible en los repositorios de GitHub, atareado, a ver, github barra atareado barra translate asistar. Y nada más, si quieres colaborar, ya sea en la traducción, ya sea en lo que tú quieras, pues ya lo tienes. Aunque la verdad es que colaborar en la traducción de una herramienta que se dedica a la traducción es un poco paradójico, ¿no? Bueno, en fin, que tienes ahí la herramienta y que la disfrutes. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!